Y vamos a tener una primera round, Fabricio y yo Medias, sobre novela y historia, aprovechando que los dos incursionamos en el terreno de la literatura y la historia. Fabricio en particular lleva cuatro novelas seriadas sobre temas de lo que llamaríamos La Historia Reciente, su libro sobre Nación TV y el fenómeno Televisa, su libro sobre Díaz Ordaz, Disparos en la Oscuridad, su libro sobre Gutiérrez Barrios, la mano negra de la Secretaría de Gobernación durante tres sexenios y el poder criminal. Y ahora acaba de sacar su libro sobre el 68, que presentaremos después, después de esta mesa redonda improvisada. El problema de la novela y la historia, o la novela histórica, básicamente, tengo un problema técnico, que es me falta una mano, no puedo sostener, hablar y fumar al mismo tiempo. Siempre me han fascinado los directores de orquesta, que son algo así como lo más cercano a la gloria profesional que yo conozco, que de repente hacen así y sacan una varita, como Harry Potter los culeros, y hacen así y doscientas personas tocan al unísono, ¿no? A mí me falta una mano siempre para poder fumar y conversar al mismo tiempo. El problema entre la novela y la historia es, la novela tiene unas reglas muy flexibles, cada escritor va a darle profundidad a estas reglas, va a darle dimensión, va a darle estética a estas reglas. Pero la regla número uno es, cada novela tiene autonomía para moverse en el espacio de la ficción. Dicho de otra manera, lo que voy a contar no está sujeto a la realidad, lo conocido, lo certificado, está liberado a la imaginación del escritor. Y las reglas del juego, de la novela, pues son, mientras me estás leyendo, me estás creyendo. En una conversación con Manolo Vázquez Montalbán, novelista español al que yo le tengo, tenía, tengo una profunda estima, él decía, el problema no es el realismo cuando haces literatura, el problema es credibilidad. Y yo reviraba diciendo, vamos sobre esa línea, si tengo una ciudad como esta, con ángeles volando, el problema es que el lector no tiene que preguntarse, pero los ángeles vuelan y donde chingados hay ángeles. Y yo no he visto ningún, no, el lector tiene que sentir a través de la narrativa a ángeles volando. Y eso significa que los problemas narrativos tienen que ver con, les pongo alitas minúsculas en el tobillo a mis ángeles para que tengan giroscopio. Los ángeles son mudos o hacen ruiditos cuando vuelan. Los ángeles les cuelga el pito cuando vuelan o son asexuales, o usan el instrumento que la naturaleza les dio como timón. O sea, esta construcción va creando lo que llamas credibilidad, que no tiene que ver con la realidad, cuando lees una novela que te dice, 16 ángeles volaban sobre el zócalo haciendo círculos concéntricos, tú no esperas que el lector dé por válido este hecho. No esperas que, oye, Paco dijo que había 16 ángeles, no veo ninguno, pues es que hay smogos. Credibilidad no es realismo, no es realidad, es ficción. Y con esta construyes mundos irreales, fantásticos o metafóricos. Vale. Cuando estás haciendo novelas sobre bases históricas, el problema es que la historia presiona un chingo. Lo sucedido. ¿Sí? Entonces, te puedes tomar una inmensa libertad y decidir, la novela que voy a escribir, Maximiliano de Habsburgo, emperador de México durante unos tristes años, por culpa de la intervención francesa y los traidores y mandilones que lo acompañaban, no, medía 1.40. No es cierto. Tenemos testimonios, tenemos la medida del cadáver, chinga. Tenemos cuadros hechos al tamaño, tenemos fotografías, tenemos relaciones entre él y otros personajes. O sea, sabemos que Maximiliano era un tipo alto. ¿Sí? ¿En qué momento la novela se puede dar el lujo de romper los parámetros de la realidad de la historia para entrar en la ficción? Bien. Si estás haciendo novela histórica, todo se vale, pero el sustento sobre el que se levanta una novela histórica es una historia. Y entonces, la novela histórica nace, donde quiera que te la plantees, con la contradicción de hasta dónde la investigación y hasta dónde la ficción. Yo planteé ahí entonces el primer problema. ¿Puede haber novela histórica sin investigación? No. Digo, ¡tacabro! Y hay, agárrense por ahí, hay algunas que de veras dices, qué frivolidad, qué falta de sustento, pues, ¿no? Qué falta de seriedad. Porque no tienen ni la más mínima investigación. Toman cuatro retazos, tres notas de internet, que las googlearon y órale, ahí te las avientan. Lo peor que además lo hacen pasar como historia, ¿sí? O sea, esta novela histórica retrata con precisión, no, no retrata, retrata con imprecisión absoluta una época. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Y este es uno de los primeros problemas de hacer novela histórica. Investigación. ¿Necesita la novela histórica una investigación potente? Yo diría que sí. Incluso me atrevería a decir que a veces la novela histórica te pide, si la haces seriamente, si pones oficio narrativo, literario y de historiador en ella, te pide cosas que no le pide al historiador. Cuando el historiador trabaja una época, suele, en la inmensa mayoría de los casos, trabajar la sesgada. Quiere decir, voy a hacer historia militar, voy a hacer historia política, voy a hacer historia del pensamiento, voy a hacer historia del periodismo, en determinada época. La novela te obliga a hacer historia del periodismo, historia militar, historia del vestido, historia de las costumbres, hacer una exploración sobre el lenguaje de la época. Y luego una traducción, porque tú no puedes tener una novela histórica de romanos, haciendo de los romanos, habrá en latín, no la leería nadie. Y con los modismos del latín, traducido por filólogos gallegos del siglo XIX español, que hablan un español prácticamente ampuloso y muy lejano del idioma que hoy vivimos y manejamos. De tal manera que tienes que hacerte incluso una traducción. Entonces, estás haciendo una novela sobre los años veintes, vale. ¿Cuál era el español que se hablaba en México en los años veintes? ¿Qué tienes? Tienes la prensa como un reflejo, ¿Tienes la literatura de la época como otro reflejo? Tienes la correspondencia, las colecciones de cartas que le dirige Vicente Riva Palacio a Josefina Brossu, amorosa esposa de la que está separado durante la guerra de Reforma. Muy potente. Bueno, pero todas estas formas tienen un nivel de formalidad que no captura el lenguaje cotidiano o lo mal captura. Pero además, el supuesto. ¿Se hablaba un español? No, no. En el México del siglo XIX, hacia el año 1840, cuando acababa de pasar la guerra de Texas, se hablaban muchos españoles. Había un español gachupinístico, heredado de los recién llegados, después de que habían sido expulsados de México, de las colonias españolas, que hicieron una casta de comerciantes pequeños, bodegueros, trapaleros, etcétera, etcétera. Se hablaba un español popular, lleno de dichos, de rejuegos de palabras. Se hablaba 60, 70 lenguas indígenas entremezcladas. Cuando uno descubre, por ejemplo, que en pleno proceso zapatista, las cinco etnias que tenían intervención, zapatista cercano, el zapatismo moderno, las cinco etnias que tenían intervención, choles, tojolabales, bla, 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 el idioma de contacto era el castilla, porque sus mayas eran tan diferentes que usaban el español rural, campesino, indígena, como lengua de contacto y unificadora, lo que llamaban el castilla. Entonces, todo el trabajo de reconstrucción del lenguaje es un trabajo potente, serio, que toma muchísimo tiempo, tiene que sonar. Pero además, trabajar en literatura con el lenguaje pues es un fenómeno de la palabra escrita no tiene correspondencia directa con la palabra hablada. Si ustedes ponen una grabadora y ponen a su mejor amigo enfrente y lo graban y luego lo transcriben exactamente, es ilegible. Está repleto de entradas en falso. Porque, bueno, claro, vino, dijo, bueno, pero es que antes, chingos está diciendo, está repleto de modismos, de, claro, sí, está repleto de gestualidad que la grabadora no recoge, que es la que confirma el sí y el no, sí, la grabadora no registra. Está repleto de cantinflismos. El mexicano del siglo XXI, el del XX, la segunda mitad, hablaba un lenguaje repleto de cantinflismos. Yo venía pasando cuando entonces me la encontré, pero bueno, no era la misma, era la de antes, porque la de ahora, ya hace tiempo que no la encuentro, ¿verdad? Si no, ¿cuándo la he encontrado? ¿De qué chingados está hablando? Y si recogemos el testimonio directo, por eso cuando los antropólogos dicen que la única verdad es la grabadora, yo digo, pura madre, la verdad es la transcripción, traduciendo y eliminando y construyendo la esencia de lo que captaste, devolviéndosela a través de la literatura que lo escribe. Bueno, cuando haces historia, no te quiero contar. ¿Cómo habla el épero del siglo XIX? ¿Cómo habla el aristócrata? ¿Cómo habla el aristócrata francesado? Que era muy común en la época. Entonces, vuelvo al punto de arranque. Muchas veces la novela la novela histórica exige más trabajo que la historia. Cuando discuto con los académicos que hacen historia tradicional, me dan ganas de reírme cuando dicen, no, bueno, la novela es un arte menor, la historia es ciencia. Le digo, no mames, güey, arte menor, las pendejadas que tú escribes. El crecimiento de Nopal en una hacienda porfiriana en el siglo XVIII. No mames, güey, no había haciendas porfirianas en el siglo XVIII, además. Este, no. Vean el rigor y la profundidad que implica la novela. Y por eso hay tan pocas buenas novelas históricas. Hay un montón de basura disfrazada de novela histórica que además tiene un defecto. Se le vende al lector como sucedáneo de la historia. Es el cigarrillo con ocho filtros. Es el café descafeinado de la literatura. Es la Coca-Cola sin azúcar. No mames. Es tener una foto maravillosa de Marilyn Monroe y masturbarte. Si estás casado con Margaret Thatcher, pues sí, entonces está toda madre. Pero si no es como la virtualidad en exceso entre la realidad. Bueno, ya hablé mal de los historiadores. Cosa que… Y los personajes. Ahí viene la chinga. Bien. Entonces, novela, historia, son dos mundos, es cierto. Uno tiene los rigores de la documentación, la discusión, la prueba, la organización de hechos más o menos comprobables y lo otro, lo que tiene es las libertades de la ficción sobre el basamento de la investigación histórica en profundidad que te permite moverte en un mundo complejo. Bien. A veces tenemos la tentación de convertir la novela en divulgación de baja calidad. la tentación de cómo escribo una novela sobre el 47 y la llegada de los gringos y el testimonio. Si el novelista que hace novela histórica no tiene detrás de sí una solidez de historiador y una capacidad de ordenar el material, luego lo puedes desechar. No es necesario. Muchas veces reúnes una cantidad de material insospechado que va a tener poca utilidad en el cierre. Pero yo tenía notas, por ejemplo, cuando escribí una novela, tenía notas sobre los personajes, como 100 páginas de notas sobre los personajes y luego no las usé. No las usé porque ya sabía cómo eran. Esas notas me servían a mí para darles cuerpo. pero muchas veces yo incluso quería que algún personaje no fuera todo luz, luminoso, claro, transparente, obvio, sino quería que tuviera su pinche zona de sombra. Y este güey ¿por qué cuando se enoja golpea con la cabeza los muros? ¿No? No lo voy a explicar. Queda en una zona de sombra pero está incorporado. En mis notas yo sabía por qué golpeaba con la cabeza en los muros. En mis notas sabía que había, que era estrábico, que era visco, pero no era una visquera original, sino había sido provocada. Sabía dónde había estudiado la prepa, ¿sí? Pero no lo necesitaba excepto de repente por una levísima referencia en una línea que decía y recorrió los barrios de su vida preparatoriana como si... investigación. Cuando trabajas novela histórica con personajes históricos muy conocidos, te debates entre esto sabemos y esto queremos. La bronca es cuáles son los límites. Si estás haciendo historia no puedes decir ¿y entonces pensó? ¿quién no lo sabes? Si estás haciendo literatura y entonces pensó y extrapolas lo que sucedió, lo que escribió después, lo que le contó a no sé quién y lo conviertes en y entonces pensó. Si estás haciendo literatura, bien, esta es la libertad de la literatura. Si estás haciendo historia, el entonces pensó no es válido, a lo más es y pudo haber pensado basado en estas cosas. El chiste es jugar limpio con el lector, no venderle gato por liebre, no hacer pasar a la novela histórica como historia y no hacer de la historia una mala novela. En medio de ese complicado terreno y estaría bueno que Fabricio desapareciera el desdichado para no dejarme solo en este debate, porque una mesa redonda de un solo hombre suele ser una mesa cuadrada. Sin patas. Te lleva a otro territorio, ¿por qué ha tenido tanto impacto en el mundo de la lectura en los últimos 40 años la novela histórica? Ha tenido un enorme impacto porque el lector quiere saber y quiere saber y quiere saber de la manera más generosa, agradable y divertida posible. Rehuye el manual histórico rígido, fechas, hipótesis, comprobaciones y busca una interpretación de la historia más cariñosa, más identificativa consigo mismo. Tiene que ver con que sociedades en crisis como en la que vivimos han generado una potente, potente vocación de decir de dónde venimos y este de dónde venimos no se refiere a lo personal, se refiere a lo histórico, de quién me reclamo heredero, cuáles son las huellas en el pasado profundo que me traen hasta nuestros días, cómo me coloco ante el pasado, dónde encuentro los ejemplos en el pasado de cómo quisiera vivir el presente. Esta voluntad de ir hacia la historia en búsqueda de identidad pues es muy chistosa. Conversando con Oscar que anda por ahí, ¿dónde andas Oscar? Ahí está. Yo le decía ¿por qué 2 de octubre no se olvida? Es una demanda que cuando los ves en la calle la emiten adolescentes de 17 años. Saquen la cuenta, 17 años. ¿Cuántos años tenían el 2 de octubre de 68? Tenían menos 33. O sea, no sólo no habían sido concebidos, probablemente sus papás no se conocían. ¿Sí? Y entonces esta pertenencia a un pasado, este hacer suyo, este pasado, a mí me parecía legítimo. o sea, te sentías heredero de algo y en ese sentido te negabas a que se olvidara. Discutiendo con otro compañero, yo le decía yo no estaba el día en que Cortés pactó con los tlaxcaltecas. Ok, me veo de la edad, ¿no? Yo no estaba. Les juro que el día que Cortés pactó con los tlaxcaltecas, yo no estaba. Y sin embargo, tengo afinidad, tengo punto de vista, tengo simpatías y antipatías. ¿Sí? Me coloco ante este momento del pacto y observo al conquistador rapiñero con el historial militar de Cortés de venirse a buscar la gloria y el oro en la América y no le tengo simpatía. Me coloco frente a los aztecas y no les tengo ninguna pinche simpatía. dictadura teocrática, sacrificios humanos, guerras floridas, se traían jodidos a los mixtecos y a los apotecas en incursiones militares para secuestrar esclavos, sacrificarlos, robarse mujeres, saquear. no le tengo simpatía al militarismo azteca. Me caen bien los tlaxcaltecas. Siempre hay algún tlaxcalteca aquí que sonríe desde aquí hasta acá porque es la reivindicación histórica. Los tlaxcaltecas son los traidores de la historia de México, la traición original y traición ¿a quién? A los aztecas que los traían jodidos sistemáticamente. eran una república además. Entre teocracias y repúblicas tengo más simpatía. Es muy banal, es muy superficial. Hay que estudiar, investigar, ir más al fondo de las historias. Pero tienes una relación emotiva con la historia. Son las emociones las que te colocan frente al pasado. Y el que no haya estado ahí no me impide que tenga curiosidad, punto de vista y me coloque frente a la historia en términos de afinidad, de impacto, de identificación. Esta tentación de ir al pasado a buscar material que nos fortalezca en el presente, que nos identifique, que nos dé fuerza a la columna vertebral ideológica que estamos construyendo todos los días para sobrevivir en tiempos oscuros como las que han sido últimamente en estos años, ha hecho de la novela histórica un espacio privilegiado, ¿no? Porque pasa la historia a buscar, pasa la historia a encontrar, a construir identidad, a saciar curiosidades, ¿sí? Y ha prosperado una novela histórica de muy, 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 muy mediana calidad, al lado de una historia muy chafa, muy poco sólida en las investigaciones y muy mal contada, lo cual lo hacía peor porque hacía más inaccesible el material histórico. ¿Qué queda? Yo creo que salvan bastantes novelas. En los últimos años he leído 20 o 30 novelas brillantes, históricas. Este, y reconozco en México esta necesidad, esta tentación, pero también reconozco las inmensas dificultades hay 200 temas de historia de México de los que no puedo escribir. Ya no digamos historia, ficción, no puedo llegarle, me falta el sabor. Cuando está escribiendo retornamos como no, sombra de la sombra, caminaba por el centro de la ciudad y yo iba diciendo cosas raras, como por ejemplo, no claro, el tranvía que pasaba y Paloma decía si no hay vía, ¿cuál tranvía? Yo estaba viendo los tranvías del año 23, había estudiado cuidadosamente la huelga de los tranviarios en el 23 y sabía cómo cuando salían tranvías manejados por esquiroles había que colgarse de la reja para desconectarnos de la electricidad y pararlos y veía los tranvías circulando en una ciudad en la que el coche todavía era un artículo de lujo y muy menor en la que convivía el tranvía con el tranvía de mulitas chingá que iba a Tacubaya con ocho mulas jalando sobrevía y el caballo veía a los oligarcas de la época vestirse de charro los domingos ¡qué mamones! los oligarcas en este país siempre han sido de una mamonería verdaderamente brutal para poder lucir la plata chingá las cebillas de plata y el uniforme de charro pirurris pues montando caballo por la calzada de la Verónica por lo que hoy es Alfonso Reyes antes Juanacatlán ahí iba la senda de las cabalgatas de los oligarcas que salían y era la época en la que ese oligarca en la tarde tenía un Pacarbel de 1922 recién estrenadito y era de manivela había que darle crán palabra que sobrevive en el lenguaje contemporáneo para decir que hay que chingarse a alguien hay que darle crán pero que no no era eso era la manivela con la que se arrancaba el motor pero hay épocas en las que ni a trancazos puedo entrarle por más que intento imaginarme la Tenochtitlán que vieron y vivieron aztecas tlaxcatecas y conquistadores españoles no la veo chingá veo la reconstrucción colonial la puerta de Iturbide el palacio a Tolzá haciendo planitos pero las calzadas no me entran en la pinche cabeza yo soy de los que se pasaron dos horas aquí en el Zócalo viendo la maqueta y por más que la veían no se volvía no entraba en la cabeza no veo la estructura del poder como funcionaba no veo la vida cotidiana de los mercados no veo las chinampas me faltan años de leer estudiar imaginar observar para poder apropiarme de ese mundo para poderlo contar no puedes contar lo que no posees y dominas entonces estos son los límites de la novela histórica y Fabricio si estuviera aquí me daría razón porque como no está me tiene que dar razón a huevo claro pero de alguna manera su trabajo por reconstruir la historia inmediata es bien interesante me tiene muy fascinado porque lo que Fabricio llama historia para mí no es historia lo viví yo recorrí los pasillos de Televisa en la época de la censura cuando pusieron un letrero en uno de los que decía el apellido Taibo aquí no se puede pronunciar firmado por Azcárraga cuando mi padre trabajaba en Canal 5 dirigiendo noticieros yo viví en el edificio donde operaba Gutiérrez Barrios con pánico porque allí abajo se torturaba y todos lo sabíamos y yo viví el día en vivo y en directo yo era de los que gritaban Pinchos y Gonzalo al balcón pidiendo diálogo público entonces lo que para Fabricio es historia para mí no es historia es vivencia y está más en el terreno del reportaje vivencial pero él no había nacido o sea Fabricio tuvo que reconstruir historias y ahora sí historias de una época de la que no tenía soporte vivencial entonces tuvo que apoyarse en testimonios periódicos cartas dibujos películas para poder rearmar esa época y lo importante es que lo logró fíjense Fabricio con sus cuatro novelas tenemos las cuatro por ahí dos de las cuatro que tienes que no veo Nación TV y la última novela Salud que nos nombra la que dedicó el 68 que la presentaremos al rato si llega Fabricio y ni Nación TV ni disparo en la oscuridad Alfavoros no los tienen y están en bolsillo no, nosotros no lo tenemos pero ellos que trabajen ellos con esta tetralogía logran una reconstrucción en la que yo a veces me reconozco ¿sí? puedo ponerme dentro de la novela y salirme lo cual le da verosimilitud credibilidad que era lo que le pedíamos a la novela histórica de repente hay cosas que se le van como por ejemplo no tiene el registro de que en 68 no nos tomábamos fotos todos los últimos movimientos estudiantiles de los últimos 15 años la raza sale y pone la cara y hace la vida y la victoria o hace cosas maravillosas yo soy 132 me llamo Pablo Pérez y no en 68 sabíamos que los fotógrafos de prensa pasaban copia a la Secretaría de Gobernación lo sabíamos y entonces lo típico era aparecía un pinche fotógrafo y tú levantabas el periódico ¿sí? o sacabas el paraguas o mirabas para atrás el movimiento el movimiento rehuía la foto la foto festiva pero además no existía el celular compañeros entonces la foto eran las pinches sistemáticas de Kodak que había que irlas a revelar y quién sabe quién las revelaría y qué harían con ellas o sea esta fobia antifotográfica Fabio no la tiene y no la puede tener porque no la vivió porque nadie le contó cuando estaba haciendo la investigación esta relación muy peculiar que tiene que ver con investigación y credibilidad sin embargo el trabajo tiene una solidez notable porque nos devuelve una época que es gestora profunda gestora del México que hoy se está derrumbando cuando le cantemos las definitivas golondrinas a Peña Nieto dentro de unos días sigo creyendo en las virtudes de la novela histórica sigo apostando pero también sé que cada vez que te metes en una aventura de este tamaño la cantidad de investigación horas esfuerzos etcétera es inmensa he estado probando un terreno diferente que es el de la historia narrativa haces investigación histórica y vuelves a la búsqueda de una literatura que narra la historia manteniendo el rigor pero sostiene la solidez de la investigación histórica en lo esencial me queda como lector la voluntad de encontrarme algunas novelas históricas el otro día estaba reuniendo las historias que tengo de aztecas tlaxcaltecas cortés tengo un montón de libros de historia pero tengo dos novelas el corazón de piedra verde de madariaga y el dios de la lluvia y horas sobre méxico de las lopazzo y las puse y las puse en una pila para futuras lectoras porque quiero ver cómo resolvieron el problema dos escritores de la década de los años treintas del siglo veinte para contar esto y tengo la tentación de leer una novela sobre el gobierno de miguel alemán porque la génesis del méxico podrido del méxico profundamente jodido del méxico del latrocinio el abuso del poder el crimen político el doble lenguaje la utilización del aparato del estado para el negocio privado está en el alemanismo y hay montón de pequeñas pruebas que lo muestran y estoy esperando que algún escritor se lance entonces lo propongo a todo el mundo nadie me hace caso porque quiero leerla y espero que algún día algún autor se anime a una investigación dificilísima porque el miguel alemán tapó las huellas de su latrocinio de manera cruel me acuerdo haberle preguntado a luís espota cuando yo tenía 20 años yo trabajaba en el heraldo en la sección de espectáculos y él dirigía el suplemento del heraldo era como de corbata como de pajarita el señor espota tenía 20 libros publicados probablemente en aquella época 67 68 69 era el novelista más leído que había en México y se me ocurrió preguntarle oiga maestro no yo no sé nunca el término maestro me caga oiga espota ¿por qué no he escrito una novela sobre Miguel Alemán? y espota se sacó la pipa me dijo ¿por qué se simata joven? y se siguió caminando algún día ya espota no la podrá escribir algún día podré leer la novela que quiero leer y mientras tanto seguiré investigando y escribiendo sobre temas que me apasionan y el desgraciado de Fabricio no llegó para presentar su libro bueno vamos a hacer algo que lo presente solo el güey yo ya me eché doblete aquí etcétera sí pero bueno aparte de hacer un remate rematamos a Fabricio hasta aquí y vamos a convertir esto de monólogo en diálogo sí voy a voy a comentar algo aquí que espero tenga buen resultado el año próximo se cumplen 100 años de que fue ejecutado uno de los hombres más nobles de la revolución uno de mis héroes predilectos uno de los hombres que no debían de haber muerto de esa manera y quiero compartir con ustedes que hace muchos años que traigo el nudo entre el investigador de historia y el novelista de hacer una novela histórica y les comparto la intención de que quiero sacar una novela de Felipe Ángeles el año próximo y les voy a contar de una vez y en esto espero que me ayude Taibo que voy a poner a Felipe Ángeles en las últimas horas de su vida haciendo una retrospectiva de toda su vida de lo más importante que fue su vida y de lo que piensa horas antes de que lo lleven al paredón entonces en la feria de la Alameda comparto con este público y con Taibo que es mi amigo esta intención y espero poder cumplirla sin los reclamos y las chingas que me puso con el Villa Bandolero gracias algunas preguntas su opinión sobre la obra de Martín Luis Guzmán sobre los hechos históricos otra entre la novela histórica y la historia académica ¿hay buena divulgación histórica? ahora sí y no sé si conoce la pues obra pequeña pero sustanciosa de Isaac Asimov la obra de historia que se refiere a la historia que es como divulgación histórica sí vamos de una por una Asimov como divulgador pues lo jodido es que esa parte de su creación no la hizo él tenía 22 lo que llaman negros ghostwriters escritores fantasmas y él ordenaba y narraba pero no hay investigación original no hay profundidad curiosamente hay un escritor de ciencia ficción que sí logra niveles de profundidad chingoncísimos que es Robert Silverberg si en las bibliotecas en las librerías de viejo de esta ciudad encuentras libros de divulgación científica de Robert Silverberg por ejemplo el hombre de Adán la historia del teléfono son fascinantes porque tiene la habilidad del narrador y divulga con un nivel de seriedad de investigación muy potente es difícil la divulgación por lo que contaba hay que saber más que nadie cuando divulgas tienes que saber ay que bien que llegaste compadre súbete anda con ustedes Fabricio Megué a Madrid del que se ha hablado tanto en esta tarde aplausos aplausos Aplausos